Bien amigos, ha concluido la participación de los yaquis de Ciudad Abregón en el torneo de los dos nogales en este tercer encuentro donde enfrentaron a los mayos de Navajo. Finalmente el conjunto de la perla navajoense terminó imponiéndose con marcador de ocho carreras por cinco. Un partido lleno de errores, cinco pifias cohetidas por los mayos, tres errores por los yaquis de Ciudad Abregón en un encuentro donde finalmente el conjunto de Navajoa supo aprovechar sus oportunidades. Osvaldo Martínez lució de una buena manera en la lomita de los disparos, no así algunos de los relevos de los yaquis de Ciudad Abregón. Finalmente fue Esteban Romero el que cargó con la derrota. José Figueroa, un jovencito relevista de los mayos, fue el ganador del encuentro con salvamento para Hugo Gutiérrez. Así los yaquis de Abregón estarán ahora viajando a la ciudad de Tucson donde entrenarán por espacio de cuatro días y el próximo fin de semana a partir del viernes estarán compitiendo en la fiesta mexicana del béisbol en Phoenix Harrison a partidos a celebrarse en el South River Fields. Escenario que fue por cierto sede del clásico mundial de béisbol y donde la selección mexicana tuvo un encuentro con su similar de Italia. En ese lugar estarán participando el próximo fin de semana los yaquis de Abregón donde también estarán los equipos de Reales de Kansas City y Naranjeros de Hermosillo. Además de otro conjunto de la liga instruccional de equipo de grandes ligas. De esta manera pues despedimos lo que es este torneo de los dos Nogales. Invitándonos por supuesto a que sigan toda la información a través del sitio oficial de los yaquis www.yakis.com.mx y claro el canal de YouTube Yaquis TV Oficial. ¡Hasta la próxima!